Bueno, pues ya estamos aquí, ahora sí, con Carlos Ramón Romo Raps, el director de fondos Guanajuato, que bueno, pues tiene nuevos programas y muy, muy activo en el tema del financiamiento a pequeños emprendedores. Carlos Ramón, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Antes que nada, pues agradecer la oportunidad nuevamente aquí. En una primera ocasión estuvimos platicando de lo que hemos estado haciendo. Vienes cada venida de obispo. Vengo cada venida de obispo. Pero no sea porque no haya muchas cosas que anunciar en fondos Guanajuato. No, lo que va pasando es que sí se ha trabajado con la INCO. Hemos dedicado tiempo a ir reestructurando una gran cantidad de proyectos y de fondos. Acabamos de salir de un programa que fue exitosísimo, que fue el reembolso en tasa. El señor gobernador... ¿Fue lo que anunciaste la vez pasada? La vez pasada anunciamos ese proyecto y fue exitosísimo. Fíjate que en esta actividad financiera lo que se busca es obtener los recursos, ahora sí que donde existan y donde se puedan bajar. Y bueno, con este recurso logramos dispersar mil millones de pesos en créditos a través de un mecanismo de reembolsarle a los empresarios seis puntos porcentuales de la tasa... ¿Que les daba otra organización? ...le estaba jurando el banco. El banco, así. Entonces fue dinero que con setenta y ocho, setenta y nueve millones de pesos dispersamos mil millones de pesos, prácticamente... ¿Es setenta y nueve a fondo perdido? Fíjate que es una parte muy interesante. Cuando me dicen que sí es a fondo perdido, lo curioso es que si tú pones a trabajar mil millones de pesos en créditos, mil millones de pesos en generar nuevas fuentes de empleo, curiosamente es una estrategia de ganar, ganar, porque esas nuevas fuentes de empleo vuelven a generar impuesto de nómina y empiezan las empresas a caminar y entonces se vuelve un programa de ganar, ganar. Un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso donde muchos empresarios dicen, fíjate que la tasa está atractiva en este momento, pero tengo incertidumbres y sin embargo con estos seis puntos porcentuales me da la certidumbre de poder invertir y pues hemos visto pasar una gran cantidad de proyectos. Proyectos que prácticamente su concepto fue un proyecto donde la base era generación de fuentes de empleo. Ahí es donde partía el programa. No estábamos enfocados a programas de créditos puente o situaciones donde nos distrajéramos en cosas que no generan directamente, aunque generan fuentes de empleo, pero que sean fuentes de empleo perdurables. Ahora, la dinámica que trae Guanajuato en este momento, que está moviendo muchas ramas de la producción, la automotriz y la construcción por lados separados, deben hacer que se incremente la demanda. O sea, debe haber gente que tiene oportunidad de negocio, pero que requiere financiamiento desde el nivel micro. Es que se empieza a dar una serie de situaciones, como lo ha manifestado nuestro señor gobernador, don Miguel Márquez Márquez. Te digo, hasta para poner un puesto de gorditos en frente de Mazda, a lo mejor hace falta una lanita. Exactamente. Es donde nosotros hemos visto que dentro de todo lo que se habla y se anuncia de que Guanajuato es la oportunidad de cuando van arribando todas esas empresas, pues el negocio de gordita, el que le apoya, el transportista, el taxi, etc. Van requiriendo de esos recursos porque se van creando las nuevas fuentes de empleo. Y pues mira, en el crédito menor nosotros estamos apoyando en lo que va a ser nuestra gestión. Traemos acciones de gobierno de más de 12 mil créditos y el promedio que traemos en el crédito menor es del orden de los 36 mil pesos. Ya no es tan micro-micro. No es tan micro-micro porque, bueno, el micro se conceptúa hasta 100 mil pesos. Esa es la conceptualización del crédito menor. Hay un mercado, es de 5 de 3, que las cajas de ahorro lo traen. Nosotros lo tenemos de 5 en delante. Y somos la tasa de interés más barata porque, bueno, en esto del micro, tú sabes, el papeleo y todo, pues es muy pesado. Y hay empresas que actualmente están otorgando créditos desde 70% a 120. Veía el otro día en un encabezado de un diario local que llegan hasta el 300% de interés en el micro. Nosotros vamos del 12% hasta el 24%, depende de la parametrización, pues de la antigüedad del negocio, de las oportunidades. Y ha sido muy exitoso. Y no eres tan burocrático para soltar el dinero. Mira, la parte de la burocracia nosotros la caminamos a prisa en el sentido de que prácticamente lo que se ve es el requisito. Pero sí buscamos un buen nivel de crédito, el buro sí lo consultamos, tenemos que ser muy honestos. Pero no vemos los flujos de los negocios, o sea, rápidamente. Muchas instituciones bancarias en este momento, hay varias de ellas, no puedo dar los nombres, pero que no les interesan créditos menores de 200 mil pesos a alguien que se acerque. Y nosotros estamos ávidos de poder apoyar a toda esa cantidad de clientela que estamos dándole servicio. La recuperación, Carlos Ramón. La recuperación, mira, en ese tema cuando... ¿No te ha pegado la crisis? Tuve la oportunidad, no, cuando vine yo contigo hace una avenida de Obispo Atrás. El año pasado, por favor. El año pasado, traíamos una tasa de aproximadamente en tasa vencida de un 18%. Al día de hoy, hemos buscado el acercamiento con los clientes, con la reestructuración, es de estar al pendiente, y hemos logrado llegar al 10% en este momento. ¿No contras de despachos de cobranza, es gestión de ustedes mismos o sí? Hacemos gestión interna y outsourcing, definitivamente que sí, sí nos apoyamos. No alcanzamos, pero sí buscamos mucho. El panorama que se prevé, bueno, el dólar está caro, la economía, sobre todo la que depende de los presupuestos públicos, en deble o con muchas debilidades, ¿cómo les pinta a ustedes? ¿O es mejor mercado para prestar dinero este? No, mira, sí cuando ha habido los movimientos de situaciones de reforma fiscal, en un ejemplo que hubo mucha incertidumbre, sí se detienen los mercados, y el pequeño inversor o quien está buscando un nuevo negocio se espera, sí definitivamente hay esos movimientos. Ahorita yo estoy viendo un fenómeno un poquito curioso. Por un lado, todas las devaluaciones nos pegan directamente, y curiosamente se activa la maquinaria industrial del país. O sea, quien antes se veía afectado por la cuestión... Los intereses se encarecen, ¿no? Los intereses aún todavía no estamos teniendo un encarecimiento, y el señor gobernador tiene en su estudio nuevamente el volver a implementar el programa de reembolso en tasa para el siguiente año. Probablemente este año pudiéramos estar dando ya las buenas noticias. Sí, funcionó bien. Funcionó muy bien y ayuda a regular tasas de interés, porque sí, de alguna manera sí permite eso. Y en el futuro para fondos Guanajuato, ¿qué hay? ¿No crecer más? ¿No consolidarse como una institución más autónoma? Venimos trabajando... Como que se vio un retroceso que fuera otra vez parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no, Carlos? Venimos trabajando en ese proceso, hemos venido siguiendo las instrucciones del señor gobernador. La primera que él nos instruyó fue poderle dar servicio a otras secretarías. En este momento traemos en nuestro haber seis diferentes secretarías, ya no nada más a la Secretaría de Desarrollo Económico. Le estamos apoyando a la Secretaría de Finanzas. Traemos un crédito de 12 mil pesos para todos los que se reincorporan a la parte de la... En la reforma fiscal, la formalidad, podemos otorgarles un crédito de 12 mil pesos para adquirir la computadora, el equipo, la impresora, la lectora, el escáner... Esos pequeños comercios. Pequeños comercios, fíjate que muy exitosos. Traemos ahí cerca de 800... Ese te lo agradece también a la Secretaría de Hacienda, ¿no? La Secretaría, bueno, fue un programa conjunto en Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas del Estado. Y ahí estamos trabajando muy exitosamente con ese programa. Le estamos dando servicio a turismo, estamos entrando muy fuerte con todo lo que es el habituallamiento en los hoteles, la re... Pues hoy en día... No son empresas más grandes. Fíjate que el turismo ha venido despegando y entonces pues viene la cuestión analógica en cuanto al cambio de tecnología y pues requieren cambiar todos los televisores, requieren cambiar... Y en un hotel pues es una inversión. Pues es una inversión definitivamente importante porque ya si tú llegas a un hotel no hay internet y no hay una tele, pues no te quedas. Entonces hemos estado apoyando fuertemente en esos créditos. Traemos también a la Secretaría de Desarrollo Social con créditos a la mujer, que entramos directamente ya nosotros. Créditos que van desde 5 mil pesos y que estamos apoyando fuertemente. Ya en este momento ya estamos haciendo rayita ahí con esos créditos. ¿Esto como parte de programas de equidad, de transversalidad de los programas de equidad? De todos los programas que está anunciando el señor gobernador en cuanto a la cuestión de la equidad. ¿Todo con sus recursos? ¿Con recursos? Todo. Bueno, hubo un aporte importante del señor gobernador al inicio de esta administración. En el segundo año tuvimos aportación a la capital, pero realmente nosotros nos movemos con recurso propio. O sea, no tenemos para gasto, gasto fiscal. Nos movemos con los rendimientos mismos que estamos obteniendo. Y de ahí estamos teniendo un rendimiento importante. Le estamos dando servicio también, ya empezamos a darle servicio, a la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Movilidad, con la renovación de todo lo que es el parque vehicular. Taxis. Taxis, tenemos un programa grande. Ya taxis que van a venir con otras características. Bueno, hoy en día la modernidad se está acercando a esos sectores. Hay que competir con Uber. Bueno, hay que emparejarnos en servicio, en limpieza. Son taxis que van a seguir siendo los suros. Hoy en día ya están ahí contemplados el suro, medio millón, así es la denominación de marca. Y ese vehículo trae ya aire acondicionado, trae dirección hidráulica. Ya trae otras ventajas donde van a poder ser más eficientes los vehículos. Ahí tenemos un programa importante donde traemos... Pero arranca ya, ya te pueden buscar. Ya, al día de hoy. Taxistas. Yo les dejé los teléfonos a las personas aquí en el estudio para que pudieran ponerse en contacto, anunciarlo. Ya las agencias Nissan, perdón por el comercial, pero ya tienen... Ya les cobraremos. Ya les cobrarán. Ya tienen información de estos programas. Y bueno, pues encantados de poder servir. Entonces, como te digo, la parte importante es que hemos entrado con todas estas secretarías, trabajando fuertemente, traemos también un programa que nos encargó el señor gobernador. ¿El campo? Nosotros no entramos directamente. Ahí no entramos. No, es una parte... Ahora que está el pulgón amarillo que necesitan ahí. Nosotros entramos hasta la parte industrial, o sea, la agro, ya la parte de transformación del producto. Oye, y estamos viendo el fenómeno de la quiebra de muchas cajas populares en diversas partes del Estado y gente afectada. Además eran pues espacios que cumplieron una función social. No hay manera de que Fondos de Guanajuato pueda echar una mano ahí y llenar huecos, o esa no es absolutamente su vocación. Mira, la vocación de fondos no sería entrar a esa parte y sobre todo son cuestiones de inteligencia financiera y de, pues ahora sí, de ingenierías, de tratar de rescatar o estructurar o reestructurar las cajas. No lo traemos como el objeto de nuestro trabajo. Pero bueno, podemos ser coadyuvantes en cuanto a que gente que esté ahí pueda obtener algún posible crédito con nosotros y buscar la manera de apoyar en esas situaciones. Son situaciones que se han venido manejando en el índole de la cuestión federal, por lo que tú ya más o menos conoces. Están reguladas federalmente. Aunque el Estado va a tener que entrarle con presupuesto público si se dan ciertas condiciones en rescates, ¿no? Quizá los rescates, pero van a tener que ser consensados y negociados para poder entrar en esos procesos. Pero nosotros, pues encantados de la vida de poder apoyar situaciones de alguna situación de emergencia que pudiera presentarse. Y dentro de todo esto, por rescatar que traemos unos casos de éxito muy interesantes que nos dimos a la tarea de buscar, y uno de ellos con una satisfacción enorme, los guantes de porteros que hoy en día están a nivel mundial y que, bueno... Yo creo que ya se dice que en la Liga de X, ¿no? RINAT empieza con un crédito micro de fondos. ¿De dónde son ellos? Están ubicados, tengo entendido que aquí en la ciudad de León, producen los guantes que están en este momento de piel. Están en este momento a nivel mundial, muchos porteros grandes y maravillosos porteros lo traen. O sea, hay buena tecnología. Hay buena tecnología. Hemos apoyado... ¿Una empresa pequeña? Una empresa que nació con un pequeño crédito. Y así como eso te puedo enumerar, pues unos 50 casos de éxito de empresas que nacen con microcrédito y van creciendo y van estructurándose y llegando a mercados internacionales. El dinero está exportando a varios países del mundo. No, bueno, pues... Es muy satisfactorio. ¿No les cobraría Blatter una lana? No dejaban pasar una ahí, pero qué bueno que sea un caso de éxito. Pues eso luego platicaremos con toda Carla, porque sí resulta muy interesante. Porque además alienta a otras personas y ver ese tipo de cosas. Es que el entusiasmo es la primera parte que requiere cualquier empresario. La alegría de ver la oportunidad de generar algo y poderlo comercializar. Y ahí es donde empieza el empresario. El riesgo y la oportunidad. Entonces, pues, quien tenga alguna inquietud, acérquese con mucho gusto y estaremos a la hora. Pero, por ejemplo, le revisas un poco su plan de negocios y dices que no te fijabas en flujos, pero sí una racionalidad del planteamiento. Fíjate que, bueno, ahí hay un programa que tenemos... Quiere empezar, digamos, de cero. Hay quien quiere empezar de cero y tenemos un programa que es el programa emprendedor. Es un programa que sí venimos de incubadora. Y yo lo manifiesto y lo aclaro cuando hay oportunidad en un foro como el tuyo. Es decir que el tener una buena idea y una buena perspectiva de negocio implica hacer un buen plan de negocio. Entonces, conviene hacer... Y yo recomiendo ahí varias incubadoras que pudieran tener la oportunidad para... Nosotros platicamos con la gente de ProEmpleo aquí en León. Por ejemplo, ¿es una opción? ProEmpleo es uno de los mejores laboratorios, pues, o de las incubadoras que tenemos. Y que, pues, es un generador. Yo lo veo de una manera, porque a veces muchos jóvenes que se acercan me dicen, pero oiga, es que incubar nos va a costar de tres a seis meses de tiempo y urge mi proyecto. Y yo lo veo de una manera que les hago las reflexiones. Digo, Messi platican que era un gran crack desde chiquito, pero lo tuvieron que incubar para que llegara a ser el crack que es hoy en día, ¿no? ¿Qué caso tienen que lo hubieran tronado? Y es el mismo ejemplo en la empresa. Un emprendedor que arranca, lo truenan y queda frustrado el resto de su vida. Hay muchas promesas que nunca llegaron. Exactamente. Entonces, creo que la gran oportunidad de un ProEmpleo, de otras incubadoras que puedo recomendar o podemos recomendar... ¿Los centros de innovación de las universidades también están? Centros de innovación de universidad. Mira, de que me recuerdo, puedo darte un listado. Está el TEC de Monterrey con sus dos planteles en Guanajuato, la Universidad Iberoamericana, la Salle, el Tecnológico de Celaya. Son 19 incubadoras. No traigo ahorita en este momento el dato, pero con mucho gusto. Creo que la Universidad de Guanajuato también. La Universidad de Guanajuato tiene también. No, no, en Puerto Interior, en Parque Guanajuato. Parque, sí. Carlos Ramón, muchísimas gracias. El tiempo aquí se... Se va, se va muy rápido, pero ves, con gente que sí tenías muchas cosas que anunciar. No, hay muchas cosas que comunicar y participar. Bueno, pues ya no te tardes tanto. Ya me emocioné. Bueno, aquí nos vemos pronto, ¿te parece? No, no, con mucho gusto. Gracias. Gracias a Carlos Ramón. Romo Ramzen, director de Fondos Guanajuato. Recursos para iniciar empresas o para fortalecerlas, con tasas baratas y programas especiales. Acérquese a ellos. Ya vio usted ahí los datos en pantalla y también una página web, ¿no? Sí, tenemos con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos después de la pausa.